Bueno, esta es la línea, la tricota, es una línea que se puede usar de tres formas diferentes. Siempre queda con el anzuelo abajo, bien rastrera. Lleva las perlitas, un resorte, otra perlita, un nudo corredizo, sale la brazolada y engancha acá arriba, en un biclip italiano. Lleva un resortecito, esto cuando cae, despega. Bueno, acá tenemos otra de la forma de usarla. Enganchamos la brazolada por acá, por el biclip y engancha en el italiano allá. Ahora, cuando pegan el agua, desengancha y te queda de vuelta la brazolada ahí. Pausalo. Bueno, y esta es la tercera forma de usarlo. Que enganchas parte de la brazolada en el biclip cascada y el anzuelo acá abajo, en el otro biclip. Cuando soltás, se suelta todo. Bueno, esa es la línea, la tricota. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!